Dos personas de la tercera edad que se encuentran recluidas en el Hospital Nacional buscan a sus familiares. El primero de ellos es el señor Marco Tulio López Ramírez, proveniente del Centro de Atención Permanente de la Democracia. Y el señor tiene impedimento para hablar y oír. La persona es Marco Tulio López Ramírez, esta persona es Sordomud, la referencia nos vino del CAP de la Democracia. Bueno, por datos que tenemos, aparece el de Cabricán Quetzaltenango y se encuentra actualmente acá en el Hospital Nacional por una fractura que tiene del brazo izquierdo. Personas de que lo puedan conocer para que nos contacten. El segundo caso es el de la señora Angelina Escalante Cruz, originaria de San Pedro Soloma, quien ingresó al hospital el 17 de abril recién pasado. Ella dice ser originaria de la aldea Bajbal de Soloma, pero también tiene familiares en la aldea El Quetzal y en la finca Huapinón, ambos de Varías. Ella nos comenta que tiene una hija viviendo acá en Guetenango, que el nombre es Dominga Gómez. Se le llamaba a ella, para que pueda acercarse al hospital, para que venga por su mamá. También a una hija que se llama Josefina Gómez, que ella vive en la finca Huapinón, en Varías, y también familiares que nos comenta que tiene en El Quetzal. La señora ingresó acá el 17 de abril, procedente de Varías, la cual fue encontrada en la terminal y fue traída acá por elementos de la Policía Nacional Civil. El Departamento de Trabajo Social del hospital hace un llamado a los familiares de las personas abandonadas para que se comuniquen con ellos. Tenemos el caso de dos personas que están con síndrome de abandono, para lo cual suplicamos a las personas de que tengan algún conocido que nos puedan dar referencias de algunos familiares, que por favor lo hagan a los números de teléfono de acá del Hospital Nacional, o también del área de trabajo social, que es el 79-34-31-18. Yo viví con mi yerno allá en Huapinón, pero como hay una finca que mi yerno trabaja ahí, entonces yo de allá me vine para ir, pues iba por visitar las Ixpichs de aquí a aquí. Estoy perdida, ahora ya no lo sabía ni dónde está. Estoy enfermo, pues, y cuando yo vine a la lucha, vine bien por ahí, vine aquí con miedo. No aguanto pues, me duele los pulmones, me duele la cabeza, los pies, no aguanto los pies. Gracias. 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 Gracias.